...si no se actúa de manera preventiva, pero sin duda puede abundar en la comisión de este delito. Entonces, si tienes un código de ético, si tienes un código de buenas prácticas, no vas a tener un código de prevención del acoso. Me parece que el esfuerzo que se hace a la hora de elaborar una herramienta de esta naturaleza merece la pena que hablemos de buenas prácticas y de normas de conducta y de respeto entre las personas. Y sin duda, el código de prevención del acoso lo es. Entonces, el código de prevención del acoso, dejadme que meta la cuña aquí, que es interesante que lo sepamos, que es un código de obligada implantación en todas las compañías. No porque lo diga la ley de igualdad en el ámbito de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres desde el año 2007, sino porque básicamente lo dice la ley, lo dice implícitamente la ley de riesgos psicosociales desde el año 95. ¿De acuerdo? O sea, es algo que esto existe. Hoy nadie puede afirmar que no estamos sometidos, las personas no estamos sometidas a riesgos psicosociales y, por lo tanto, obligatoriamente debemos evaluarlas y, por lo tanto, obligatoriamente debemos tener este tipo de herramientas. Entonces, retomando esta cuestión, los canales de denuncia en compañías en las que pueda reinar el miedo, en las que pueda reinar la falta de confianza a la hora de poner encima de la mesa una determinada conducta de quien sea, evidentemente no funcionan. No funcionan. Por lo tanto, no nos van a exigir y probablemente no será un elemento que se considerará por parte de la jurisdicción penal a la hora de decir si existe o no la eximente para que la persona jurídica sea responsable, pero seguro que abundará en la confesión de esta eximente si lo que tenemos son ambientes de trabajo transparentes donde fluye la capacidad de denuncia, donde fluye la capacidad de información. Cuando hablamos de la normativa interna, como sabemos, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores regula la capacidad de la compañía de establecer las normas de control, de establecer las fórmulas de organización del trabajo sobre el control de la relación laboral. Estamos acostumbrados, y es lo primero que hemos trabajado con el equipo de Corporate Compliance, también con Jorge, a trabajar herramientas, además de los códigos éticos y los códigos de buenas prácticas, de los códigos de prevención de la cosa y los protocolos de actuación, a herramientas que probablemente os sonarán. Alguna de ellas es un poco más novedosa, que es el manual de uso de redes sociales, del que voy a hacer una aportación muy tímida, porque hemos tenido ocasión, tanto con Manel como con Irene, de analizar alguna de las herramientas de uso de redes sociales que nos han trasladado algunos de los clientes. Y, hombre, hay algunos elementos que sería interesante comentar. Pero, evidentemente, el manual sobre el que incidimos desde el punto de vista laboral, por excelencia, es el código de conducta telemático. Código de conducta telemático, manual de sistemas informáticos, manual de herramientas técnicas, que puede ser todo lo amplio que queramos en un momento determinado, en función de las herramientas de que dispongamos en la compañía. Yo siempre digo lo mismo, si realizamos el esfuerzo, no tiene por qué ser un documento farragoso, y esto lo comentábamos hace un momento con Íñigo, los clientes y las empresas, no queréis documentos farragosos, queréis documentos sistemáticos que os digan lo que tenéis que hacer. Queréis cada vez más hojas de ruta donde estén especificados exactamente cuáles son las definiciones, cuáles son las formas de hacer y cuáles son las consecuencias. Y, básicamente, a eso nos tenemos que remitir. Elaborar códigos farragosos, evidentemente, es algo que tenemos que tender a eliminar. Pero el código de conducta telemático es el manual, por excelencia, que tratamos en el ámbito de las relaciones laborales. ¿Por qué? Lo tratábamos antes, como sabemos, y lo tratábamos antes porque, básicamente, sabemos, y no me quiero extender excesivamente sobre esta materia únicamente, que la única manera, a raíz de sentencias dictadas desde el año 2007 por el propio Tribunal Supremo, a raíz de estas sentencias, nos ha sido dicho que no va a bastar con que las herramientas que pone a disposición el empresario, a disposición de los trabajadores, sean propiedad del empresario para poder incidir, para poder investigar, para poder invadir ese espacio. ¿De acuerdo? Entramos ya en el ámbito de los derechos fundamentales. Las herramientas que ponemos a disposición de los empleados y empleadas son herramientas que generan, sin duda, un espacio o pueden generar una expectativa de privacidad. Sin duda, de esto Jorge también nos hablará. Enlazo con el tema de corporate compliance. El primer de los delitos catalogados como un delito que puede ser atribuible a la persona jurídica es el delito contra la intimidad de las personas, el que se comete contra la intimidad de las personas. Bueno, aquí tendríamos para hablar, solamente hablando del derecho fundamental a la intimidad, tendríamos que estar, pues a lo mejor, probablemente, seminarios y seminarios para tratarlo. Por eso, el código telemático o el manual de herramientas informáticas o el manual de sistemas de la información son manuales absolutamente básicos. Si no tenemos un manual de sistemas de la información, si no tenemos una, ya os diré, los elementos fundamentales para poder considerar la existencia de este manual, si no tenemos este manual, no podremos utilizar estas bases de datos o estas plataformas, que son las herramientas informáticas o sistemas de información para investigar al empleado, para controlar el trabajo, para controlar si están realizando bien sus actividades laborales, para investigar un delito. Por eso, uno de los elementos con los que trabajamos, uno de los delitos, además, catalogados por la reforma del código penal. Por lo tanto, la implantación de un manual de sistema de la información, de un manual de telemático, es absolutamente imprescindible. ¿Y qué puede contener este manual? ¿Qué os regula exactamente? Bueno, pues tiene que regular, básicamente, tiene que, de entrada os diría que, lo primero que tiene que hacer es decir tres cosas fundamentales. Tres. Uno, que las herramientas informáticas son y pertenecen a la compañía, o sea, son propiedad de la compañía. Que se ponen a disposición del empleado o de la empleada para el uso profesional. Abro paréntesis. No todas las herramientas informáticas, y esto me lo podréis decir vosotros y vosotros, normalmente se ponen solo a disposición del empleado para el uso profesional. Y muchas veces hay una tolerancia, o una razonable tolerancia, en el uso personal de estas herramientas. Esto es algo que se debe regular de una manera un poco concreta, porque eso, evidentemente, genera una expectativa de privacidad que puede ser susceptible en un momento determinado de vulneración de un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad o el derecho al acercamiento de las comunicaciones. Por lo tanto, eso se tiene que regular. Primer tema. Es propiedad de la compañía. ¿De acuerdo? Uso profesional. Cuanto más intolerantes seamos en el uso personal, más fuerte es la política de uso de medios telemáticos, y por lo tanto, más contundentes podremos ser a la hora de actuar en los dos ámbitos, en el ámbito laboral y en el ámbito penal. Pero no vivimos en un mundo de las maravillas, y lógicamente sabemos que, tanto los teléfonos como los correos electrónicos, muchas veces se les puede dar un uso razonable desde el punto de vista personal. Bien. Tercer punto. Por lo tanto, al ser una herramienta propiedad de la compañía, al ponerse a disposición de los empleados y empleadas para el uso profesional, no genera expectativa de privacidad. Por lo tanto, ningún trabajador o trabajadora puede albergar la existencia de expectativa de privacidad en el uso de esas herramientas telemáticas. Y, por último, y muy importante también, que el empresario se reserva el derecho a controlar el buen uso o el uso adecuado de conformidad con la normativa que sea de aplicación, con el propio código telemático, de esas herramientas telemáticas. Bueno, esto que está dicho muy fácil, ha dado lugar a multitud de pronunciamientos en función del código telemático, en función del uso que se le haya dado, en función de la actividad inspectora o investigadora de la compañía. Nos preguntábamos también si puede aplicarse este tipo de herramientas telemáticas o de herramientas de control telemático a las empresas y a los colaboradores externos. De hecho, cuando nosotros hemos estado analizando manuales de sistemas de información, siempre hay un apartado que está destinado a colaboradores externos. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, os voy a dar una… Evidentemente, es bastante perogrullo, pero lo comento. El uso del Wi-Fi puede ser un uso inadecuado. El uso del Wi-Fi a veces es un uso que realizan los colaboradores externos cuando llegan a nuestra empresa y se conectan a nuestro sistema. Ese uso, ese tráfico, puede ser un tráfico que pueda implicar la comisión de un delito. Por ejemplo, hablo del delito, estamos en el ámbito penal, pero por experiencias propias y por temas o algún asunto profesional, puedes estarte conectando a páginas maliciosas, y digo webs maliciosas, y evidentemente puedo referirme a unas con las que típicamente consideramos no por el contenido, sino que consideramos que no son de uso profesional, que son webs relacionadas con páginas de contenido sexual, pero además de contenido sexual que rayan ya el delito, pederastia y demás. Esto se puede cometer en las instalaciones de nuestras instalaciones por un proveedor. Y se puede cometer porque te conectas con tu ordenador. Bueno, en fin, el código telemático, por lo tanto, se puede aplicar a los colaboradores externos. Cuña y paréntesis. Ojo con aplicar normativas de control de manera excesiva a proveedores que están prestando servicios a nuestra empresa. Sabemos y debemos distinguir lo que son normas preventivas de lo que es dar instrucciones a determinados empleados. No caigamos ahora en supuestos de cesión ilegal o indicios de supuestos de cesión ilegal por dar instrucciones a nuestros empleados. Pero manteniéndonos en el ámbito de la prevención, en este caso de un delito o de la comisión de regularidades, evidentemente, estos códigos telemáticos con un apartado destinado a colaboradores externos pueden aplicarse a colaboradores externos y, de hecho, deben aplicarse a colaboradores externos. Íñigo me dirá, obligatoriamente debemos hacerlo, llegar a colaboradores externos, que también son personas y, evidentemente, también pueden caer en el ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas. Las finalidades definidas en cada una de las herramientas telemáticas. A nosotros nos gusta que cada uno de los códigos telemáticos tengan una herramienta telemática definida perfectamente. Cada una de ellas tiene una forma de implantarse, tiene una forma de control. Y sobre todas ellas debe predominar un elemento. Siempre estamos hablando de derechos fundamentales, como hemos dicho. En algunos casos se trata del derecho a la intimidad. En otros casos se trata, como nos comentará Jorge Monclus, del derecho a la protección de datos, al derecho a la propia imagen. Esperemos que nos hablará de las recientes sentencias de las cámaras de videovigilancia. En otros casos estaremos hablando de otros derechos, como veremos en el ámbito del uso de redes sociales, como por ejemplo la libertad de expresión. Por lo tanto, cada vez que tengamos que intervenir o cada vez que, aunque tengamos un código telemático, eso no nos permite abrir el ordenador de un empleado sin más, invadir ese espacio que se presume o puede tener o puede haber generado una expectativa de privacidad y, básicamente, entrar como un elefante en una cacharrería a ver todos los correos electrónicos, a ver, evidentemente, todo lo que ha pasado por este ordenador. Esto es una recomendación que, a pesar de tener un código telemático, a pesar de que sí que podríamos formalmente entrar y revisar, sobre todo si se ha advertido y si se hacen estos controles periódicos de manera permanente y de manera, como digo, periódica, nuestra recomendación es siempre hacernos las preguntas que se hace el Tribunal Constitucional cuando valora si la medida de invasión o de entrada en el uso de estas herramientas es una medida adecuada. Es lo que el Tribunal Constitucional llama el juicio de proporcionalidad. Es decir, nuestra actuación debe ser siempre proporcional cuando estamos hablando de la… cuando se ponen en juego derechos fundamentales. Y debemos preguntarnos… debemos hacer tres preguntas. Uno es si la medida es idónea, es decir, es la medida adecuada para realizar y para cumplir el fin previsto. ¿Podríamos utilizar otro tipo de medidas? Otra es si es una medida proporcional, es una medida que cumple, como decimos, el fin previsto. ¿Hay otras medidas que nos pueden ayudar a definir o averiguar la comisión de estas faltas? ¿O hemos tenido que intervenir el ordenador porque no había otra manera? ¿Ha habido ocultación por parte del empleado? Y luego, el propio juicio de necesidad. Como decíamos, cuando dice el Tribunal Constitucional, es necesario que adoptemos esta medida. ¿Hemos podido llegar a conocer la comisión de estas faltas a través de otras formas? ¿O es que resulta que hemos ido a perseguir a esta persona la existencia de un indicio? Es absolutamente fundamental también para poder intervenir los sistemas informativos. Estos elementos van a ser siempre y van a estar siempre o deben estar siempre guiando la actuación de la compañía cuando trata de investigar o de implementar y actuar en materia de análisis de los sistemas de información. ¿Es obligatorio que las empresas dispongan de este tipo de normativa? No, no es obligatorio. Si no tenemos un código telemático, no sería obligatorio. Desde el ámbito laboral, no sería obligatorio. ¿Es obligatorio desde el ámbito del control debido a que existe este tipo de normativa? Probablemente, la respuesta sería si queremos que la existencia de políticas de compliance actúen como un eximente de la persona jurídica, probablemente diremos que sí. Desde un punto de vista laboral, sería obligatorio o no, pero si no tenemos un código telemático, lo que no vamos a poder hacer es investigar a los trabajadores y trabajadoras, o no vamos a poder investigar la actuación de un trabajador en el ámbito laboral, porque esta actuación va a estar de entrada catalogada como obiciada, probablemente de nulidad. ¿Requiere el consentimiento de los empleados la implantación de un código de conducta telemático, de un manual de sistemas de información? Nosotros entendemos que no requiere el consentimiento de los empleados. La implantación del código de conducta telemático no requiere el consentimiento de los empleados y deriva, básicamente, de la obligación del empresario o del derecho del empresario de controlar el trabajo. Dicho esto, y de sus representantes, ¿debemos tener el consentimiento de los representantes y de los trabajadores para poder implantar esto, este tipo de medidas? Si se lo pregunto a Íñigo, me dirá, hombre, ¿cómo vas a hacer valer, cómo vas a hacer depender de la voluntad del representante de los trabajadores la implantación de un código ético o de un código de conducta telemático, que, básicamente, hoy sería obligatorio para prevenir, precisamente, el delito o los delitos que puedan cometerse contra la intimidad de los trabajadores? Gracias.